Mi querida amiga Míxica Aja ¿Prendo la velita Míxica? ¿La prendo? Gracias A ver Ups Ups A ver, perdón A ver, ven, ven, ven Ven Mira, que bonito eso Se apagó mamá Se apagó, ya va Es muy pequeño Hay que jalarlo, pero te quemas Dale Hola Míxica, aquí Bu, 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 bu ¿Ahora sí? Ya voy a limpiar A ver A ver Vamos a ver, a concentrarnos todos En que esto sí va a encender Ahí va Ahora sí Mira que perfecto Ajá, lo puedo meter acá de allá abajo Así Así Y después Cumpleaños Querida Esther Cumpleaños Feliz 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 Gracias, Mishika, por ese cumpleaños feliz. Gracias, Aaron, por mi cumpleaños feliz. Estos niños cantaron muy sabroso. Feliz cumpleaños de mi parte también. Gracias, Anjaní. Feliz cumpleaños. Gracias. Gracias. Gracias, Mishika. Gracias, Anjaní. Es un placer. En honor tenerlo acá, ¿no? Como siempre, ¿no? Sí. Bueno, para nosotros también. Un día tan especial como hoy, cuando cumpleaños con una familia tan bella. Qué bueno que viniste acá para compartir con nosotros. Yo feliz de la invitación. Esto es un hogar maravilloso. Gracias, gracias. Estamos en familia. Sí, estamos en familia. Eso me hace muy feliz. Dime, dime. Vamos a cortar, corto. Tú. Vamos a ver primero esta parte que no tiene chocolate. Yo quiero cuatro. No cuatro. Cuatro. Pero esta tiene chocolate. Se lo quita después, ¿ok? Entonces. Vengan con mi chocolate. Vamos a ver aquí. Aquí. Ya. Este depende. Tú sabes, ¿no? Y aquí, aquí son cuatro. Así. A ver. Y también depende. Están los cuatro. Cuando no hay chocolate. Ay, pero le ponen yo. Mira, cuando tenga chocolate le quitamos lo que no tiene chocolate. Voy a picar más y le vamos a quitar todo lo que no tiene chocolate. Más. 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 Gracias.